Son 83 años de historia y un nombre que tiene que ver con antepasados ingleses en el porteñísimo barrio de Palermo. El club Villa Malcom se fundó en 1928 con el deseo bien terrenal de poder juntar a la muchachada del barrio para jugar al fútbol. Fue nómade alrededor de una misma manzana entre las calles Tames, Ufré, Serrano y la avenida Córdoba, hasta llegar en 1953 al terreno que mantiene al 5000 de esta arteria. Esa avenida donde hoy las marcas de ropa y el boom inmobiliario le dejan poco espacio a aquellas postales de identidad. Villa Malcom es un club de barrio que se hizo grande en una época donde las posibilidades de hacerse grandes daban para la situación económica del país, daban para hacer este tipo de cosas y sería imposible realizar semejante obra. Nosotros la hemos heredado de nuestros mayores y la seguimos administrando de manera tal que no sufra riesgo de que se pierda. Con alrededor de 400 socios que pagan una cuota mensual de 20 pesos, el club Villa Malcom se mantiene gracias a las actividades deportivas y sociales que realiza, las clases de fútbol, taekwondo, patín artístico, acrobacia en telas, entre otras. Así, el club logró sobrevivir a todo tipo de embestidas, en particular aquellas interesadas por el cotizado lugar que ocupa en el corazón del barrio con el mayor boom inmobiliario de la Argentina. Sí, hubo de todo tipo de ofertas, para alquilar, hasta para coimear a los miembros de comisión directiva, que tampoco se llegó a nada porque hay una cuestión de arraigo que no se transfiere. Como todo club de barrio, la pelea por permanecer con vida es cotidiana. Villa Malcom ha soportado los embates de las periódicas crisis argentinas y también los cambios de costumbre de los vecinos, cuya vorágine diaria los ha alejado de lo que en el pasado eran sus centros de contacto y de pertenencia. Cambio la cosa. Antes el club era motivo de convocatoria y la gente salía de su trabajo, pasaba por su casa y venía al club. Ahora no están así. Pero en general la gran cantidad termina su actividad y se van. Pero, sin duda, el sello que más identificó y que proyectó al Club Villa Malcom fuera de sus fronteras geográficas fue el tango. Fundamentalmente este club llegó a ser conocido fuera de su zona de influencia, llegó hasta límites que desconozco, porque acá hay gente de todo el país que conoce Villa Malcom. Y creo que eso fundamentalmente se dio por los bailes. Los bailes que se vienen haciendo en este club desde el año 1934 en adelante. Para nosotros ya es una trayectoria que tiene este club muy emblemático, muy tanguero, en la cual por acá en esta pista que ustedes están viendo, este escenario pasaron las mejores orquestas del tango. Los mejores cantores. Los mejores cantores. Y en esta pista los mejores milongueros. El club de barrio lo que tiene es que, tiene olor a barrio. Me conecta un poco con la infancia. El tango tiene olor a barrio también, cuando lo escuchamos, la tonadita de los cantantes. Sabemos que viene, se ha formado en el arrabal. Así que para mí es el lugar perfecto que se trata de un club de barrio. Dar clase en el club Villa Malcom, es decir, en un club, es una de las cosas más lindas. Primero porque circula mucha gente en el lugar, se siente que hay vida, incluso los ruidos durante la clase son parte de la escenografía, no me molestan. A tal punto es tan fuerte la identificación del tango con Villa Malcom, que llegó incluso a la vida de Giorgio Regnoli, un joven italiano que tiene una academia de tango en Estocolmo, Suecia, y recorrió miles de kilómetros para tomar clases en este club, donde en otras épocas tocaron las orquestas más famosas y prestigiosas. Yo tengo muchas ganas de aprender, entonces yo pregunté a la gente dónde puedo estudiar, donde hay un buen maestro, y hay muchísimos buenos maestros en todo Buenos Aires. Por ejemplo, quería estudiar con Damián y Nancy, ellos dan clase, hacen clase en este lugar, entonces yo soy acá. Quizás por todo eso, un día en un club de barrio como Villa Malcom, despierta tantos paralelismos con el baile del tango. Conecta, primero conecta la cabeza con el corazón, hoy día es súper necesario. Conecta con los sentimientos propios, con lo que me pasa en este momento, y se potencian cuando conecto con la otra persona. Tengo que estar dispuesta a abrirme, al principio es un poquito, es un desafío grande, pero después resulta un viaje fabuloso. Tengo que estar', tengo que estar aquí abajo. Tengo que estar solo. Bien. Tengo que estar aquí abajo, Scorpio. ¡No, no, no! Tengo que estaría bajado en este momento, 1945, y también chau. Yo quiero darles una buena idea. ¡No, no, no. Yo soy así, esa gente, que hice otra vez que exploresz. Y aquí estoy aquí abajo.